El que no te haya tocado El que no te haya tocado El que es el padre de Rusia La Rusia no hace ruise Eso no significa Si no te hayas cansado ¿Qué gu foundation? ¡Gracias! 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 ¡Qué movimiento! ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Qué mamá haces! ¡Oh! ¡Qué chido! ¡Nas ya! ¡Ah! ¿Eh? ¿Sí? ¡Con esto! ¡Mira mi hermita! ¡Así me gusta perder! ¡Lo que dije! ¡Ven! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ven! ¡Gracias! 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 ¡Qué tío! ¡Déjamelo pausa para pasar de esa idea! ¡Soy exclusivo! ¡Qué tío! ¡Sí se grabó chingón, eh!